Música Retomamos el contacto con las noticias, último bloque de esta edición central, lo hacemos hablando sobre la presencia en el programa La Mañana del Once del Diputado Daniel Peña, quien hasta hace poco pertenecía al Partido Nacional, al sector de Jorge Larrañaga, pero ha decidido acompañar política e ideológicamente a Novik. La gente hoy necesita espacios nuevos de canalización del voto para el cambio de gobierno. Digamos acá, hay que primero decir claramente de qué lado del mostrador estamos. Nosotros estamos porque en el país el gobierno tiene que cambiar. Y dentro de ese cambio hay muchísima gente que quiere cambiar las cosas en el Uruguay, pero que hoy no encuentra una opción para poder llevar adelante ese cambio. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es fortalecer definitivamente a alguien que es el que nosotros vemos con mayores posibilidades reales de generar ese cambio, que lo sigue una conducta de vida, porque a veces cuando nosotros hablamos de gestión pública, lo que queremos es menos ideología y más gestión. Cuando los gobiernos se apegan exclusivamente a la ideología y no a la buena gestión, a la gente le va muy mal. ¿Qué significa Edgardo Novik? Alguien que por lo menos con su propia vida ha sabido gestionarla bien. Y que deja su zona de confort para decir, me dedico a generar una opción política para el Uruguay porque se necesita un cambio. Eso ya a mí me empieza a generar confianza. Te aclaro, dejamos el instrumento partido nacional. Ahora, yo no dejo ni de ser blanco ni de ser guisonista. Soy blanco y guisonista tal día que me muera. Esta es la decisión de una agrupación política del departamento en su conjunto que decide emprender un camino no para la comodidad, sino para interpretar lo que la gente está diciendo en la calle y que nos pide y que pide a gritos nuevas opciones para intentar transformar ese descontento en una opción positiva, porque eso es lo que somos, una opción positiva. Yo no me voy peleado con nadie. Y lo quiero dejar claramente, yo no estoy peleado con nadie dentro de mi partido. He hablado con la gran mayoría. No me voy en contra de nada. Sí en contra de una realidad política que hay que cambiarla en el Uruguay. Se desarrolló en Punta del Este una nueva edición del Festival Internacional de Cine de la Mujer. Muy contentos. Una convocatoria realmente muy particular. Y además, por la programación tan variada, hemos visto de todo y para todos, digamos. Así que, bueno, realmente han desfilado por acá varias directoras, mujeres, por supuesto, que vienen a poner sus materiales. Y realmente hemos tenido la oportunidad de poder compartir con ellas y tener ese ida y vuelta tan interesante que significa poder hablar y preguntar y repreguntar, ¿verdad? Y conocer más y mejor lo que es el cine de la mujer. Para mí, bueno, es muy importante porque es mi primer largometraje. Si bien hice cortometrajes, este es el primer largometraje. La protagonista es una mujer de 40 años y lo que la película plantea es qué pasa cuando parece que está la vida tan solucionada, digamos, y en realidad no es tan así. Estoy muy emocionada de estar aquí, justamente, en Punto del Este, representando mi película, Como Submitión. Para mí fue muy emocionante de hacer un filme, una mitraje, es mi primera vez como protagonista en este filme. ¿Cuánto tiempo estuviste grabando esta película, filmando? Seis años. Seis años? Seis años. Bueno, digamos, cuando escribo ficción, me gusta hablar de historias de amor románticas, dramáticas, con un toque así de diversión. También me gusta hablar de las nuevas problemáticas o las nuevas relaciones amorosas y sociales. Y después, bueno, cuando hay un tema así como para documentar de la realidad, también me interesa. Y atención a los usuarios de salud pública, porque mañana médicos de los hospitales del interior del país estarán paralizando sus actividades durante toda la jornada. Es un paro en la salud pública médico de 24 horas que se va a desarrollar el trabajo como un régimen día feriado, domingo, donde no se va a atender policlínica, no se va a hacer cirugías de coordinación, salvo las oncológicas, y se va a hacer las cirugías y la atención de urgencia, emergencia, los pacientes internados, como siempre. ¿A qué hora comienza? Comienza de 8 a la mañana a las 8 a la mañana el miércoles. ¿Y cuál es el motivo del paro? Los pilares de este paro son fundamentalmente tres. El primero es mejorar todo lo que es la atención al usuario, sea de ACE como de la RAP, o de los hospitales como de la RAP, que son los componentes de ACE, en cuanto a lo que se necesita como para brindarle una buena atención. Lo segundo también es mejorar el trabajo médico. Se está trabajando de una manera muy pobre, un médico para las 24 horas, con 80, 100 consultas en una guardia, un solo médico llega a las 8 de la noche y realmente no puede lograr pensar, trabajar bien, con lo cual se va mucho en desmedro de la atención y de la calidad del médico, que es mucho estrés. Y por el tercer pilar es la representación de los médicos, que somos más de 3.000 agreglomerados en FEMI y que no estamos representados ni escuchados a nivel de ACE. Bien, vamos a reiterar a la población para que quede claro. El paro del día de mañana afecta a policlínicas de ACE y también al hospital de Maldonado. ¿Y San Carlos también? A todos los hospitales del país. Es un paro de ACE FEMI Central, o sea, la mesa ejecutiva de FEMI Central, que radica, o sea, es el conjunto de 22 gremios en todo el interior del país, se reunió en un plenario gremial con más de 40 representantes el viernes pasado y resolvió por unanimidad hacer un paro en ACE las 24 horas. Es en todo el país. Como en cada jornada, compartimos con ustedes los datos del tiempo. Inumet anuncia para mañana un día con cielo claro y algo nuboso. A nuboso, heladas agrometeorológicas, temperatura mínima 2 grados, la máxima llegará a los 24. El viento soplará del noreste entre 15 y 30 kilómetros por hora. El miércoles estará nuboso con 6 grados de temperatura mínima, 26 de máxima. El viento soplará del norte entre 10 y 20 kilómetros por hora, rotando al sureste entre 20 y 40 kilómetros por hora. El jueves, nuboso, periodos de cubierto, temperatura mínima 7 grados, máxima 20. Hasta aquí el trabajo informativo en esta edición central de 11 Noticias, que con mucho gusto hemos compartido con ustedes. El reencuentro con la información, como siempre, mañana a las 20.30. Que tengan ustedes buen descanso. Chau. Chau.